así que vamos a ver vamos a empezar pues no, al final no es invertida ya les digo, ha habido algún problema en la sala no podemos escuchar quinta posición para Fia Jose Tim sexta para Tarjoni séptima para Kasekerman octava para CRF Clan novena para XBD Cifre décima para Fia Sónico décima para XBD Bomb dos décima XBD Machine Pelayo décimo tercera XBD Skeletor décimo cuarta Kasey Block décimo quinto XBD Francés décimo séptimo Rubers y décimo séptimo Kasey Díaz bueno, arrancamos Tart DFC defendiendo como no, la primera plaza esperemos que esperemos que no se lo pongan tan fácil a Tart DFC 33 aunque ya ha cogido algo de de ventaja 24 de ventaja vamos a ver Fia Rojo vamos a seguir cambiando para ver las peleadas de todos Tiene la habilidad del Kase Kerman, Cortar, Chon y Fia, Jose Tim, está ahí al acecho también para ver si se puede aprovechar de esa lucha. Vamos a ver, aquí se ve de Muximpe Layo, también está acechando Fiasónico y Kase Block. Vamos a ver, aquí se ve de Skeletor, que está... está literalmente... ¡Atención! Con... golpe, golpe, golpe... Creo que se le... Creo que se le fue... Hay... que se me hace francés... Vamos al grupo de adelante... Tenemos a Tarjoni Que va un tactando con ese Cuatro De cuatro Ya ven que ahora están todos más Están todos más juntos Atención le mete el interior a XB de Bombetar XB de Bombetar Se lo quiere devolver en la curva de la subida Atención Aguanta la posición por fuera Aguanta en el interior Que bonito Que bonito Que bonito Vamos aquí a ver A XB de Cibre como le mete presión A A Bombetar Me ha costado un poquito cargar No sabemos el porqué Y Tarjoni está Acechando A Cibre A ver si Se le puede meter el coche Que bonito Cuanto piloto junto Como se defiende Muy simple Pelayo De CRF Clan Se pasa de frenada Como simple Atención que eso le puede costar caro Que vienen todos detrás Con el cuchillo Dentro de los dientes Aquí hay para todos Atención Acción un pequeño toque ahí Con Tarche Muy simple Pelayo está Acechándolo por Acechado por Tarche Y Kasebloc Muchísima atención Que vemos también que Oh 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 Se le iba ahí En el culo A Al coche de Tarche Y eso ha provocado Que llegara A XB de Cibre Y compañía Vamos a verlo Desde la cámara de Gasebloc Me está aguantando Los envites De XB de bombe Vamos a ver Que tal van Por la parte de delante Radando muy cómodo Tarche de FD 33 Con un colchón De 3 segundos Sobre Tarche Y aquí llegan Los doblados Con Tarche Liberti Perdón Y aquí tenemos A Kase Díaz Que va a ser doblado Por Tarche DFC Que bien se aparta Tenemos a FIAJOSETIM Rodando cómodo En esa cuarta plaza Kase German Está también Rodando cómodo En esa quinta plaza Pero pensando A ver si Puedo cometer algún error FIAJOSETIM Y arrebatarle Esa Cuarta posición CRF Clan Parecía que Algo de ventaja Había sacado Sobre FIAJOSETIM 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 SONIC Que está Siendo atacado Por Tarche Y Vamos a ver Si Si Tarche Lo puede adelantar ¿No? Vamos a ver Que ocurre En la primera curva En la desfilación Van muy pegados Van Van muy pegados Cierra bien las puertas FIAJOSETIM Lleva el interior Lleva el interior Aguanta el interior Ha habido un pequeño Rozasella La curva Vamos a ver En la siguiente curva Vuelve a oir Otro pequeño roce Ha habido ahí Algo raro Algo extraño Me grabó muy bien Tengo como explicarlo Pero ya ven aquí Que Hay luchas En todos los flancos Ya sean de adelante Sean por el medio O sean detrás Todas las luchas Son bonitas Aquí tenemos a A XB de bombe Aguantando los envites De Tarjoni Aguanta el exterior Cifre Hay bombe Pero el interior Se lo gana Tarjoni Se lo devuelve En la siguiente curva XB de bombe Atención Tarjoni Le ataca de nuevo Vamos a ver En la curva De la subida Esta curva Rápida Rápida A fondo Vamos a ver Aquí Que bien Que bien Atrapado Bombe Que bien Que bonito Rubens Perseguido Por XB de francés Que ha tenido Mala suerte En la primera manga Esta creo que también Lo mismo que El XB de esqueletor Que va a ser Doblado por Tar de FC 33 Que están Tanto él Como Tar Liberty Están rodando Muy cómodos En esas Dos primeras Plazas Vamos a ver Hacia Arroyuelo Como va Parece que se Rodando ya En solitario En esa Tercera plaza Asentando A falta De De una Vuelta Para el final De dos vueltas Para el final De carrera Está muy Muy tranquila La cosa En cabeza De carrera Vamos a Seguir buscando Alguna batalla Fiasónico Al acecho Tarche Y Muy simple Y muy simple Ayo Vamos a ver Si En la primera curva Lo intenta adelantar Lo tiene lejos Lo tiene muy muy lejos Para adelantar Tenemos Tenemos a XBD Muy simple Ayo Estoy intentando Contactar Con Fiasónico Y Tarche Estamos en la última Vuelta Tarche 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 Fiasó Fiasó de esta segunda manga también decimocuarto Rubers decimocuinto XB de francés y decimoseptimo Kase Díaz hasta aquí la carrera de la Copa Doga en Exocs Trailverse espero que les haya gustado la transmisión y que decir hemos ido buscando las batallas más bonitas tanto por arriba como por abajo que más decir no sé que más añadir ha sido un placer estar con con todos vosotros y hasta la próxima no sé nada pero no sé